Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a preparar un postre muy rico que le podemos dar de sorpresa, prepararse de sorpresa a nuestra madre en estos días que viene ya en mayo el día de la mamá, es una idea y si no, pues hacerlo para nosotros mismos, ¿vale? Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer esta leche nevada es un litro y una taza aproximadamente de leche entera, de preferencia entera una ramita de canela, un poquito de vainilla, tres claras de huevo, tres yemas de huevo cuatro cucharaditas de cuatro a cinco colmadas, o sea, ni tan llenas ni tan vacío la cuchara cuchara sopera de maicena y azúcar al gusto, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un litro de leche en una olla y la vamos a poner a llevar a punto de hervir con una ramita de canela y un poquito de vainilla y azúcar, ¿vale? Digo azúcar al gusto porque si son más dulces o menos dulces es cosa de cada persona, ¿vale? Van a dejar una taza de leche aparte para disolver la maicena y disolver las yemas, ¿vale? Entonces ahora voy a calentar la leche ¿Qué vamos a hacer con esto? Con las claras, que son las claras que sacamos de las tres yemas vamos a hacer un merengue, lo vamos a llevar a punto de nieve obviamente dulce, le vamos a poner azúcar a gusto y entonces ya cuando tenga todo el merengue veremos cómo se prepara esta leche nevada Bueno, como ven, esto ya está a punto de nieve ¿Ven? No cae Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a preparar nuestras a cocinarlas, digámoslo así nuestras bolitas de nieve ¿Y qué vamos a tener que tener? Una fuente, la fuente donde vamos a hacer este postre donde vamos a después poner toda la leche tenemos que tenerla lista para ir echando nuestras bolitas de nieve Ahora que la leche usted la ven que está bastante caliente y ya está a punto de hervir vamos a comenzar a cocinar nuestras bolitas de nieve tenemos aquí el merengue y tenemos una fuente y tenemos que tener una espumadera para ayudarnos a sacarlo y no salir con tanta leche Entonces, el porte ya depende de nosotros cogemos un poquito y lo vamos a ir colocando dentro Nos tenemos que tener aquí unos minutitos poquito, los vamos a ir haciendo así para que les caiga leche y la clara se cocine con el calor de la leche unos 3 o 4 minutos y los vamos sacando a nuestra fuente nos vamos dando vueltas para que por arriba y por abajo queden bien cociditos y ya cuando consideremos que están bien que son solo unos pocos minutitos los vamos sacando para eso los vamos a ayudar de una espumadera para que la leche que podemos coger quede dentro de la olla y así vamos a seguir todo el rato haciendo lo mismo y cuando ya yo termine de cocinar todos los merengues les mostraré el paso siguiente bueno, aquí ya tengo yo todos los copitos de nieve listos ¿qué vamos a hacer ahora? lo que vamos a hacer en la media taza de leche vamos a disolver 4 cucharadas de maicena ¿vale? y aquí que yo tengo 3 yemas lo que voy a hacer va a ser sacar de aquí un poquito de leche y las voy a ir revolviendo poquito a poco no las voy a poner directamente porque si las pongo directamente se cocinan muy rápido y pueden dejarme hilacha así como si se hicieran como pelitos de yema cuando se cocina de golpe entonces la yema tiene que tomar la temperatura de la leche poquito a poco y ahora sí ya la podemos poner entonces ahora vamos a poner la maicena bueno, ya tengo la maicena disuelta en leche fría ¿por qué la disuelvo en leche fría? porque la maicena si se echa de golpe a lo caliente puede hacer grumos entonces así es más fácil que ella no haga grumos bueno, si ustedes quisieran esto más espeso tendrían que ponerle más maicena pero mi recomendación es que tenga que tener más o menos esta textura que sea ni muy espeso ni muy líquido ¿vale? que tenga un poquito de cuerpo pero tampoco tanto y si ustedes se llegan a pasar si esto es muy llena yo ahora puse 3 cucharadas y media pueden ser de 3 a 4 pero si se llegan a pasar simplemente es agregar más leche ¿vale? bueno, ahora que esto hierva unos 5 minutitos lo que vamos a hacer es apagarlo y vamos a vaciar toda esta leche encima de nuestros copos de nieve y luego después lo vamos a dejar fuera fuera del refrigerador a que se toma la temperatura ambiente que le baje la temperatura de la leche porque está muy caliente y cuando ella ya esté más o menos tibia la podemos meter al refrigerador una media horita y que se enfrié lo bastante bien y luego ya está listo para hacer ¿vale? bueno, aquí está terminado nuestro postre como verán fue muy fácil de hacer o sea, tienen unos pasitos que seguir pero son cosas muy sencillas y muy simples que cualquiera les puede hacer y es un postre súper rico ahí están la leche se mueve pero tiene una textura entre que está espeso pero no mucho ¿vale? por eso se mueven y nuestras nuestras bolitas de nieve copitos de nieve están ahí flotando muy ricos también dulcecitos entonces un postre muy muy rico un postre sano y un postre que seguramente les gustará mucho a los niños y a los adultos también nos encanta bueno eso es les envío un beso gigante como siempre los invito a darle un me gusta me gusta a mi página de facebook los invito a suscribirse a mi canal déjenme sus comentarios si les gusta el vídeo agreguen los favoritos compártanlo en las redes sociales y bueno aquí estaremos para otra ocasión les envío un beso gigante cuídense mucho hasta el próximo vídeo chao chao chau toscально sí Gracias por ver el video.